Es muy interesante que se vayan postulando aquellos que tienen ganas, que tienen fuerza, que tienen un programa, que tienen un proyecto, en diferentes posiciones. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay varios candidatos en el oficialismo porteño para suceder al actual jefe de gobierno que tiene aspiraciones presidenciales. Entre ellos está Gracielo Caña, que se ha sumado, y veremos cómo desanda este camino. Pero la intención está y ya se ha lanzado. La tenemos en línea, si no me equivoco. Gracielo Caña, qué placer escucharte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Bueno, ya encabezando este camino, ¿no? ¿Qué soñás? Llegar a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad. Sí, nosotros queremos sumarnos a los distintos precandidatos, básicamente porque nosotros venimos desde el 2013 trabajando desde nuestra fuerza política, confianza pública, en propuestas con equipos de gente joven, profesional, para dar respuesta a muchos de los problemas que hoy subsisten en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que se termina una etapa en la ciudad con la gestión de Horacio, como corresponde a todas las gestiones, ¿no? Gestiones que comenzaron con Mauricio, que básicamente tiene que ver con resolver problemas estructurales históricos de la ciudad, recuperar el espacio público, pero creo que hoy nos da la oportunidad de discutir este fin de ciclo de gestión, la ciudad del futuro, qué ciudad queremos, y me parece que nosotros tenemos una propuesta para poner al vecino como centro de todas las políticas públicas, de solucionar esos problemas cotidianos, que son los problemas... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son para vos los más serios que tenemos? Yo creo que hoy la ciudad está terriblemente desordenada, digamos, al tema ya consabido de los piquetes, que es un tema que hay que resolverlo en conjunto con el gobierno nacional, pero creo que la ciudad tiene que tener un rol importante, porque al derecho de protestar, digamos, convive con él el derecho de transitar, cosa que todos sabemos, hay días que es imposible hacerlo, sobre todo en la zona del microcentro. ¿Y cómo lo resolverías? Porque es muy importante y es tan difícil. Vos sabés que hay sectores que, bueno, ya lo sabemos, Graciela, que obligan a la gente, la van a buscar al conurbano, la amenazan, o vas a la plaza a gritar y a manifestarte, o te saco los subsidios, ya sabemos toda esta historia. Pero una vez acá, son fuertes, y claro, buscan el conflicto, buscan que aparezca la policía, porque parece que les agarra coraje en ese momento. Ante esa situación tan conflictiva, ¿cómo vos la resolverías? Mirá, yo creo que los argentinos tenemos que resolver el problema de los programas sociales, porque obviamente lo que en un momento pareció que era una solución en el 2001, en el 2002, a lo largo de los años, aumentando exponencialmente su presupuesto, lo que ha traído no es la resolución del problema de la pobreza, sino cada vez más pobres. Entonces, yo creo que hay que terminar con esta intermediación parasitaria que hacen los grupos de organizaciones sociales, que son gerentes de la pobreza, y en lugar de subsidiar a la pobreza, tenemos que subsidiar el trabajo. Y creo que esa es la lógica que debe imperar, rompiendo con esta idea de programas sociales que no han resuelto esto, con programas de capacitación para la inclusión laboral, pero centralmente, que ese dinero sea parte de las remuneraciones y que las empresas puedan brindar la oportunidad a las personas con distintas capacidades de formarse, de comenzar con la cultura del trabajo. Porque, Gustavo, eso es lo que se ha perdido en la Argentina, el cumplir un horario, digamos. Nosotros somos, vos sos más joven y de todas formas, pero somos de una generación donde vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que se levantaban a la mañana y salían a trabajar. Tenemos generaciones que eso no lo tienen en cuenta y tenemos que recuperar esa cultura del trabajo, que es cumplir un horario. Entonces, yo creo que hay que transformar los planes, sacarlos de subsidiar la pobreza y ir a un subsidio que tenga que ver con el pago de salario en empleos formales, porque también hay que terminar con cierta idea de la economía social, que por supuesto es interesante e importante, pero si después se termina integrando a la economía general, porque si viven 30 años de planes, esa economía no nos sirve al laburante. Sí, lo tengo a Raúl Vázquez que te quiere hacer una pregunta. Yo no te voy a mentir, te soy absolutamente franco, porque si no, no sería honesto conmigo mismo. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, pero 100, ¿eh? 100, totalmente, y lo vengo diciendo desde hace tanto tiempo. Todo lo que acabas de decir, yo estoy con vos y te apoyo. Ahora, vuelvo a lo que te preguntaba recién. Para implementar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sin lugar a dudas. Te va a llevar no solamente un tiempo, sino que te va a llevar una conflictividad, porque vos sabés cómo son los del otro lado. Evidentemente te la van a pudrir. Y ante esa realidad, vos tenés que tener un coraje muy fuerte para poder enfrentar eso que se va a generar, que es inevitable. Y entonces, ¿cómo se hace? Mira, Gustavo, yo creo que claramente hay que trabajar para que primero que se cumpla la ley. Las personas que estén en la calle, tienen un plan social y están obstaculizando el paso de otro ciudadano, tiene que perder el plan, digamos. Hay que terminar con esto, con esto de los planes que se reciben sin ningún tipo de condicionalidad. En segundo lugar, creo que hay que volver al trabajo que se hacía en la época en que gobernó Cambiemos, que la provincia nos facilitara el ingreso, porque hoy tenemos que facilitar el ingreso con los micros hasta la entrada de la ciudad. Entonces, empezar a cortar todas estas cuestiones, fundamentalmente a cambiar la estructura de los planes. Yo decisión tengo, vos sabés que me he enfrentado a las mafias, porque en definitiva estas son cuasi mafias en algún sentido, que tienen de rehen a sectores sociales, sectores sociales que muchas veces son los más marginados con más necesidades. Entonces, la gente quiere salir de esa estructura, porque también está cansada. Están cansadas que por ahí, cuando vos viajás a lo largo y te encontrás con un montón de empresarios que le falta mano de obra, porque obviamente no quiere contratar en net, como no corresponde, quiere contratar en blanco y la gente no quiere trabajar en blanco porque tiene un plan y tiene miedo de perder el plan. Entonces, a pesar de que se legisló para que, por ejemplo, el plan potenciar trabajo conviva con un empleo formal, resulta que como la entrada, el que te maneja la llave del ingreso al plan y la baja del plan y la vuelta, la gente pasa por las organizaciones sociales, estos gerentes de la pobreza, la gente dice no, porque yo voy a bajar, me van a dar de baja el plan y después no puedo darlo de alta. Entonces, eso tenemos que sacárselo a quienes hoy manejan toda esta estructura, porque lo que hace es condicionar a la gente. Hoy hay personas, nosotros estamos trabajando para hacer una denuncia, que van a trabajar a Brasil bajo rural y no lo hacen en la Argentina porque no quieren aparecer trabajando en blanco en la Argentina y se están perdiendo producciones. Entonces, no tiene sentido la lógica que está esperando en la Argentina. Creo que los argentinos tenemos que poner las cosas en su lugar. Los incentivos tienen que ser al trabajo, no tiene que ser a trabajar en negro o a no trabajar. Gracias, señora Caña. ¿Cómo le va? Un placer saludarla. Raúl Vázquez. Usted sabe, bueno, la he escuchado y no me queda otra más que coincidir absolutamente con ese síntoma y con ese diagnóstico que tiene que ver con lo que nosotros sufrimos cada día acá en la ciudad de Buenos Aires. También sufrimos otras cuestiones, ¿no? Yo estimo que deberíamos tener o tratar de conseguir o pelear o, bueno, pongamos el verbo que se quiera, por tener una ciudad un tanto más austera, ¿no? Asignar un poco más los recursos. Nosotros estamos pagando un nivel de impuestos que hace que esta ciudad sea extremadamente rica y no se ven determinadas cosas. Digo, me parece que la austeridad debe ser un segundo paso que pondría un poquito más al dirigente más, lo pondría un poquito más cerca del dolor y de la angustia del ciudadano. El bolsillo de los porteños creo que ha sido descuidado últimamente. Mirá, coincido en aspectos, digamos, yo no creo que es una ciudad rica, esto es una mirada que tiene un grupo político sobre la ciudad, es una ciudad que produce y se lleva muy poco de lo que produce en cuanto a coparticipación, vos sabés eso, que tiene que recuperar incluso competencias que por la constitución y la reforma del 94 le han dado como ciudad autónoma y que tienen todas las provincias argentinas, desde la justicia, el puerto y otras y fundamentalmente lo que sí creo y esto la ciudad ha comenzado en este último tiempo a trabajar en la desburocratización, en la eliminación de tasas, que tenemos que avanzar en reducir los impuestos y eliminar muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de la BTV. La BTV, la ciudad, por suerte, después de muchas discusiones, espació el plazo de la BTV. Bueno, eso es un logro, pero nosotros creemos que la BTV no puede estar en cabeza el costo del vecino o de los ciudadanos argentinos, porque el sistema de BTV existe en muchas provincias argentinas. Vos sabés que existe una ley de los 70 donde por cada seguro que sacamos, por cada póliza de seguro, de auto, de nuestras casas, lo que sea, salvo los seguros de vida, tenemos un socio todos los argentinos, que es la obra social del sindicato del seguro que se lleva el medio por ciento del valor de cada prima, de cada póliza, es un montón de plata que, digamos, es una ley que es de los 70 pensada para otra argentina y que hoy me parece no tiene ningún sentido y ese monto tiene que ir no a la obra social del seguro que por supuesto tiene que ser financiada por los propios trabajadores como la patronal como en cualquier caso y no tener estos privilegios hay que terminar estos privilegios y en definitiva que con este dinero se pueda pagar la RT de los bomberos voluntarios que en muchos lugares lo que se piensa a nivel nacional es aumentar los impuestos para que dejemos de aumentar los impuestos y que veamos empecemos a ver lo finito que hay sectores que han cooptado las estructuras del Estado en su propio beneficio en algún momento y eso hay que terminarlo porque eso nos sale plata a cada uno de nosotros de los impuestos nosotros creemos en una gestión eficiente pero también una gestión austera yo aparte tengo fama de amarreta te digo donde estuve donde estuve yo me quiero corregir no quiero decir que la ciudad sea rica sino que a veces pagamos impuestos de ricos el ABL es cada vez más doloroso digo si, si yo creo que incluso el ABL digamos por ejemplo para los comercios debe reducirse tendiendo a eliminarse y otro impuesto muy distorsivo que había comenzado a nivel nacional por el pacto fiscal que se firmó en el 2018 a una reducción progresiva para terminar con su eliminación en toda la Argentina hay que retomarlo digamos esa eliminación y esa reducción de ingresos brutos Graciela como siempre un placer escucharte ojalá se cumpla todo esto te mandamos un abrazo no, bueno si me permitís Gustavo invitar a los que estén interesados en nuestras propuestas tenemos propuestas para salud tenemos en las distintas áreas que entren a nuestra página y ahí las van a encontrar ¿tenías una cosita más Raúl? Sí, muy chiquitita ¿qué tiene que ver si se quiere con la interna? me gustaría saber su opinión ya están anotados Jorge Macri están anotados Fernán Quirós Soledad Acuña bueno Martín Lustó está por el lado del radicalismo López Murphy creo que el partido se llama Republicanos Unidos si mal no recuerdo y ahora estás vos mi última pregunta que tiene que ver con la interna digo me parece muy sano ¿no? tener candidatos eso lo quiero aclarar desde ya pero digo ¿puede generar internas ¿puede generar esto unas internas que terminen lastimando la gestión? digo ¿no hay mucha diferencia de opinión ahí? yo creo que no digamos yo me parece que que es muy importante que podamos discutir los proyectos de la ciudad de futuro vos sabés que a mí las roscas fusión halcones palomas todas esas cosas me aburren claro, a eso voy yo quiero discutir propuestas nosotros tenemos equipos yo tengo experiencia de gestión y tenemos equipos con experiencia de gestión y me parece que eso es lo que hay que discutir la ciudad que propone cada candidato y después ponerse de cara a la gente que sea la sociedad los vecinos de la ciudad el que elijan el que mejor pueda liderar ese proyecto y centralmente también te digo no hay que tenerle miedo al voto de la sociedad porque la sociedad tiene un sentido común que a veces excede el que existe en la política y en los acuerdos políticos y mi compromiso sí es que Juntos por el Cambio gobierne como lo viene haciendo hace varios años la ciudad de Buenos Aires sea el candidato que sea y que gane en primera vuelta que me parece que eso también es importante para consolidar el proyecto ahora sí Graciela gracias por tu tiempo abrazo Graciela Ocaña diputada nacional junto por el cambio con intenciones de llegar a la jefatura de gobierno como otros candidatos pero bueno allí ha plasmado en líneas generales a grosso modo parte importante de su proyecto sí